¡Suscríbete al canal! Podemos subir al 10, a una J, la J o una Q. Picas, carta de vidrio, carta versátil, destruye el 2 y el 7, sí. Vamos a hacer este vaso más delgadito, vidrio o fuerza, ¿saben qué es así? J y 10. Ahora tenemos más Qs, la cantidad de J, una etiqueta doble nada. Y aquí solo tenemos que ganar, 4.50. Nos falta una carta para color. Una carta para color y una carta para una, no, pero es que es la peor... ¿Cómo se llama? El peor full out de la historia este. 4 y 5, no, no. Basurita, eh... Parochos. No me dieron el... Ok, no me dieron el trébol. Bueno, y el full out que quisimos hacer ahorita nos obligaron a las malas. ¿Verdad que me salvo? Un, dos, tres... ¡Igual salió! Solo que estaba la mano equivocada, ok. ¿Está bien? ¿Está bien? Lo logramos. No sé, este vaso siempre pasa como todo difícil porque no tiene... Porque tiene menos manos. Necesitamos las... La espectral es obligatoria, siempre. Dame un super joker, por favor. Policromia de un joker, no puedo porque no tengo joker. Una carta y me agrega dos haces mejorados, me gusta. Como inhalatorio, nunca la hemos jugado. Así que tengo que... ¡Ah! No puedo porque no tengo joker, ok. Entonces dame uno raro. Y... Cero dinero, ok. ¡Ay! El mejor joker de todos. Es el mejor. Ok, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? El problema es que no tengo casi manos, ¿cierto? ¿Qué vamos a... La primera mano si es una carta. Tengo una copia. Una mano de reinas de picas. Algo como un mazo de reinas de picas, digo. 6, 7, 8, 9. Falta un 10. Una mano de reinas de picas. Sería interesante por lo menos, ¿cierto? ¿Qué estoy buscando? No sé. Este es el boss. Todos los cuadros no se anotan menos. Ok, no me di cuenta que era el boss, mierda. Voy a perder, yo creo. Voy a perder. ¿Por qué sigo buscando un renesito? Ya no tengo la reina. El joker de las reinas. Ok, vamos a perder. Ya perdí, ya perdí. Pero igual. Hagámosla por lo menos así. Vamos a la divertida. Vámonos con estilo. Ni con estilo siquiera. Ni siquiera por aquí. Qué triste. Ok. Nada, empezó uno más. Reinicimos. A ver, si aprieto la R se reinicia. Sí, si aprieto la R se reinicia. Es como va a Dinovisa. Que excelente. Un joker inusual. Sí. Intentémoslo. ¿Qué quiero? 4 oas. Voy a perder el last, la verdad. Pero un par de fulgados. Lo suficiente siempre para el primer turno. Bueno, que hay siempre. 7, 8, 9. No. Me niego, me niego. J5. J5. Es fácil. Una carta nomás. Pero por qué le voy a decir. Un par de 5 y el resto de la basura. Mirá, pues eso es yo que es raro. Porque si no, cagamos. Nos falta una saca, ¿cierto? Sí. Tengo color. Tengo color. Sí, de color es suficiente. Ok. Algo es algo peor de nada. Aquí joker nos dieron raro. El excursionista es buenísimo. Sí, sí. Si logramos no morir. Vamos a ver muy bien. Sacaré una escalera. Sería tarada de mi parte no jugarla. Así estoy debilitada. Un, dos, tres, cuatro. Y la J habilita. Adiós. Falta un 2 aquí, ¿cierto? Sí. No, pero. Tirémosle lo bueno. Lo bueno nomás. ¿Qué sería lo mejor? ¿Qué sería lo mejor? Una K, unas... Ok. Cuatro Ks también. Me cae muy bien. Póker de Ks. Hermoso. Y las mejora. Lindo, lindo. Vamos sobreviviendo. Lo que necesitamos es aprovechar nuestro espacio extra de joker, ¿cierto? Más joker, más poder. Esto sería excelente. ¿Tú qué me das? Pares. ¿Tú qué me das? Si no juego... Eh... Figuras. Necesitamos esto. Eh... Voy a ahorrar, para decir, lo que voy a sacar a este... Pero. Sí, lo necesitamos. Lo necesitamos. ¿Tú qué me das? Me da 10. Sí. ¿Tú qué me das? Un vale, no. No, no, no. Tenemos el vale que ya tenemos ahí. Entonces, necesitamos cartas pares. Porque me dan multiplicador. Las letras ahora no sirven tanto. Impar. 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 Bien, bien, bien. Impar de... Saludiar sería sacarnos... Un 4 o un 10. Ok. Por ahora. Por ahora. Podemos hacerlo así. Eh... Guardamos el 10, ¿cierto? Nos quedan pocos descartes igual. Ahí vamos, ahí vamos. Casi, casi ganamos. Ahí está. Trío de 10es. Par de 3, que no son pares, pero igual... A ver, hagamos cuentas. Son 3. Otra vez. No, hagamos el descarte. Después nos sale algo mejor que los 3. Pero... Lo que nos va a descartar son los 3. No. Sí, igual ganamos. Ok. Esa era la jugada ahorita. Lástima que no nos salió desde el principio, pero bueno. Full house forever. Ok. Necesitamos esto obligatorio. Ahora sí, listo, listo. Ahora sí es el más o más poderoso del universo. Dame. Un buen joker, por favor. De una, una... Bueno, sí, puede ser un buen joker. Vamos a ver. Uh, mejor todavía. Un joker legendario o... Dos copias de una carta. No, dame el joker legendario. Chicot. Inhabilita el jefe. Ok, ok. Multi por descarte. Ficha. No, dame... Dame la carta. Vamos a empezar a mover el mazo, ¿cierto? No me haces nada. Una carta de la suerte. O una versátil. Un haz de la suerte. No tengo nada, ¿cierto? No tengo absolutamente nada. Es un mazo virgen. Listo, entonces, haces. Vamos a hacer un mazo de haces. Cuando no hay nada, el haz es la mejor carta. Es la que da más puntos. Es la única carta que hace una letra y no es un... O sea, no. Entre no. Ahí están las otras. Pero es la primera letra de la desayunar. Hay que guardar. Entonces, el boss no nos jode. No se nos olvide. Vamos por pares. Entonces, hasta el dos está... Es bien porque nos da un... Más ocho de multiplicador, ¿cierto? Adiós. Adiós. Y ustedes no son pares. Adiós. 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 Cuatro es un poco débil. Así que podemos más bien buscar seis y ocho. Perfecto. Ahí está. Y pues hasta ganamos con esta mano. Por increíble que parezca. Tan terrible que se ve esa mano, pero... Ay, nos faltó muy poquito. Faltó muy poquito. Adiós. 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 Por ahí mi vista. Y... Verdad que hacemos pares. Para que subiese asa ahora que lo pienso. ¿Para qué las no vi? Cartas pares. Las no es par. Bueno, bueno, bueno. Te puedo cambiar por otra cosa eventualmente. No estamos tan ligados porque tampoco veo mucho mi mazo. Más uno al tamaño de la mano. Tú me das más policromía. Dame las arcanas. Necesitamos cambiar mazo. Esto es lo más poderoso de todo. Dinero. Forever. Never. Más dinero, please. Ok. Muerte. Puedo clonar el as de la suerte. Sí. El dos. No. Una impar. Una impar. La jota. Una jota. Una de estas de las letras. Se convierte la izquierda en la de la derecha. Muy bien. Excelente, excelente. Ahorro. Tú puedes ser útil un rato. Puedes ser útil un rato. A ver. ¿Qué me da este comodín? Un comodín. Dos comodines gratis. No, no, no. Ya tenemos dinero. Hay que empezar a cultivar la economía. Adiós, 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 adiós. Adiós, adiós, adiós. El dos también lo va a sacar. Convertí uno en otro. No, ahí el as. Ok, adiós. 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 Estoy un poco jodido porque... Ah, ya no. Bueno, entonces... Hagámoslo así. Haces. Y seices. Y esta va de último. Por si de pronto tenemos suerte. No, la verdad no creo que... ¿Qué no es que me dé el dinero? Dame 20 de oro, por favor. Haz de la suerte. ¡Ah! Igual ganamos. Pero no me dio dinero. Pero sí, sí. Ya con cuatro manos estamos bien. Ya se me acaba el sufrimiento. ¿Tú qué haces? Más múlti por cada comodín. Ok. Eres necesario. Y dame la arcana también. Fuerza al rey. Tú convertes en un as también. Hagámoslo, hagámoslo. Por ahora estamos entre ases y... Y pare, ¿cierto? Entonces ya que estamos en esas. Convertamos el 5 en 6, 9 en 10. 9 en 10, sí. Una vez. Subes tú. Y podemos usar el emperador. Carta adicional. Y tú me das destrucción. Ok, perfecto. Siguiente ronda. Tú me das 15. Démole. Adiós. 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 Descarta, descarta, descarta. Ok. Sebaldo. No. Hagolo de una vez. Carta adicional. Me da fichas extra. Que te hace adicional. Y la misma mano de ahorita. Entonces. Tú vas a... No importa lo que descarte. Eso es lo importante. Tienes descarta. Puedes descarta después. Porque se van a descartar estas. Igual si ganamos de una vez. Mejor todavía. No. Es que no tenemos... Muchas pares. Tantas como sería genial. A ver. Adiós. 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 Adiós y adiós. Ok. Te vas, te vas, te vas. Y... ¿Cuántos ochos me quedan? Tres. Haces. Quedan dos. No. Sacamos el las también. A los seis. Sí. Confío. Confío en el corazón de las cartas. ¡No! ¡Corocen de las cartas! Me traicionaste. A ver. Una, dos. Tres, cuatro, cinco. Carta alta. ¡Lol! Terrible. Me salvé. No sé. ¿Cuánto me da esta tercia? Por tres. A ver. Diez por tres. Pero son pares. Son pares. Son pares. Diez por tres. Entonces, me daría. Cincuenta puntos. Otros cuatro por aquí. Cincuenta y ocho. Más cincuenta y ocho puntos. Les doy cincuenta y ocho. De múltiples me haría tres por... Un, dos, tres, cuatro. Son doce. Son quince. Y acá otros quince son treinta. Treinta de múlti. Sí, más treinta. Cincuenta y ocho por treinta. Cinco por tres. Quince. Ciento cincuenta por treinta. Eso fue a mil quinientos nada más. O sea, que me arriesgo. ¿Qué arriesgo? Descargar la K. La K. La Q. El as. El siete y el seis. A ver si sale el ocho. No, me quedo con la... Con el as. Otra mano terrible. Si pierdo, pierdo. Si gano, gano. Ahora es que tenemos suerte. Ay, por favor. No me vente de dinero. Necesito que me... Que me dé lo bonito. No, no me doy dinero. No, no, nos dio victoria. Eso es lo importante. No, perdimos todavía. Oh, verdad. Teníamos dinero esperándonos. Carta de acero. Muy interesante. Muy importante. Otro as, por favor. Apesta. No hay color. Nada. Siguiente. Joker negativo. Necesario. Y tú, ni idea. Nueve mil puntos. Está grande la mano. Pero tenemos una carta de acero acá al final. Eso está muy bien. Adiós, 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 adiós. Un par de aces y un poco de basura. Adiós, adiós, adiós. Y el cuatro también, pero seis, seis y ocho. Son más grandes. Ok. Adiós, adiós, adiós y adiós. Mierda. Hagamos hasta por ahora. No. Bueno, descarte. Un parcito. Genial. Carta de acero. Va a ser. Este as de acero. Acertamos que. Ah, le quito. Igual le quito el multi. Está la mano. Si no ganamos con esto. Esto es GG. Estamos GG. No tengo nada más en este mazo. Ahí está el multi. Están los multis de los multis. Y uy, shit. Creo que perdí. Jejeje. GG. Eh, a ver. Un terrible par. Descartamos todo lo malo que tengo. Buscamos lo bueno. Dos pares. Y un multi acá. No sé. Nos veo mal. Nos veo muy mal. Deja, recortar. Re, 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 guardar unos pares. 4, 5, 6. GG. Acá llegamos. Trío de ases. Sin el multiplicador. Ahí fue. Ok. De nuevo. No sé. No tenemos como una definición. Bien, aquí vamos por. Por un lado, vamos por ases. Por otro lado, vamos por. Pares. Y ninguna de las dos no servía mucho. Eh, double. Ok. Nos arrancamos con algo. No hay mucho, pero ok. Le falta un 9 aquí, cierto. 9, 10, J, 9. 9 sería bonito. Pero prefiero el 7 o la K. Vean que ni siquiera salió el 9 ahí. Así que no tengo nada de qué arrepentirme. Perfecto. Perfectísimo. Ok. Buena primera mano. Buena primera mano. Más policromía. Otro joker. Tú me das por cada descarte. Tú por cada carta jugada juega para la puntuación. Dame otro joker. Lo que sirva. Ok. Cada carta del palo que va cambiando cada ronda. Va a multiplicación. Más 20 de multi. ¿Saben qué? Este es buenísimo para arrancar. 20 de multi más. Si tengo 3 o menos cartas en la mano. Sí. Voy a jugar pares. Eternas. Y... Y todo cuenta. Y todo cuenta. Sí, sí, sí. Ok. Y un policroma. Ay, ojalá me alcance para comprarlo. No sé si me alcance. Vamos a ver. Vamos a ver. Entonces. Pares y ternas. Tengo que jugar, ¿cierto? Pares y ternas. Pares y ternas. Bueno, si puedo conseguir la J acá. Sería muy hermoso también. Ok. Par de... ¿Vamos cuánto nos da ese par de haces? ¿Vamos cuánto nos da? ¡Azoluguras! ¿What the fuck? Mi mano se me deslizó. ¡Lol! Ah, terrible. Pero jugamos de A3 igual. Para que se vayan... Para que se vayan... Para que se vayan a hacer descartes, ¿cierto? Adiós. Y ganamos de una sola mano. Perfecto. Si tan solo no se me hubiera deslizado el dedo. Maldita sea. Entonces eres un... Disparo a la luna. De la reina, nada. Pero... Igual tampoco tenemos nada. Tenemos... No, va a darla. Fue un poco... De pronto tenemos que haber jugado más bien. A ver, eh... Carta de acero. ¿Qué tengo acá? Mazo virgen, sí. Mazo virgen. Eh... Creo que joder vos. Aún no lo sabemos. Mazases nunca no van a ser buenos. Sí, precisamente. Mientras más haces tengas, mejor. Nunca lo olvides. Con la fuerza. Ahora hemos tenido más haces todavía. Se la hemos comprobado una vez. Démosle ahí. No, no puedo porque no tengo dinero. La pobreza. La pobreza. Adiós, 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 adiós. Adiós, adiós, adiós. Adiós, 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 adiós. Me quedo con la J. Me das fuerza en dos. Necesitamos una K. Ahora necesito salvarme el culo. No, no, no. ¿Cómo es esta basura y ya? ¿Qué me queda de todo? De pronto tengo suerte. Una K me salva. Puta madre, pero ¿por qué eres tan ahorro? Ok. Salvanos del todo. Ok. Salvemos la partida, más bien. Salvemos la partida, más bien. Pero cagamos este, ok. Olvida el multi de ti. Eh, par nueve. No salva, ¿no? Sí, pero... Bueno, hay que pasar a sacarte también. Hay que pasar a sacarte, al parecer. Pues es que todos... No, todas las renovaciones. Ni siquiera me alcanza para ti. Qué triste. Te vengo por una. Te vengo por dos. Me das dinero, pero todo. No, maldita sea la pobreza. Joker negativo. Lo necesito. Las figuras son boca abajo, ok. Whatever. Eh, doble par as. Y el... La figura también. Igual nos da puntos. Perfecto. Y... Me gustaría un doble par de K. Sería buenísimo también. Seguro solo esto. Igual tengo los ochos. Par diez y una K. Lo logramos. Excelente. Excelentísimo. Ustedes no están nada mal, la verdad. Ay, pero un Joker que sirva. ¿Qué lo puedo comer así? Las diamantes me dan más multi. Ok. Un mazo de diamantes. Vamos a tener al parecer. Un mazo de diamantes. Está bien. Un mazo de diamantes. Tú me das. Dos cartas. Ok. Está bonito este policroma. Eh... Un diamante. Un par de cincos y un dos. No, con un J. Todo cuenta. Todo cuenta. Tenemos que ser hermanos de tres. Y ni así nos va a dar. Shit. Pensé que nos iba a dar, pero ya veo que... No. Eh... ¿Qué necesitamos? Full diamante, ¿cierto? Los dos haces de diamantes. El par de diamantes que tengo es lo que necesitamos. A ver... Eh... Par de ochos con el siete. Hay otro multiplicador ahí. No sé. Perdimos de nuevo. Tal vez. Tal vez. Tres o menos cartas. Creo que perdí. Vamos a ver. ¡Ah! ¡No! ¡Ay, me salvé! Me salvé. Ok. Perfecto. Tal vez no tengamos más suerte. Vamos a ver. Ok. Hay una espectral. Puede que no se nos salve. Eh... Convierte todas en una categoría. Ah, y si los convierte en diamantes. O un sello rojo a las para que funcione dos veces. Ok. ¿Y qué salga? Si sale ese as, lo logramos. Yo creo que sí. Ok. Y si lo descartamos en este momento. Me jodí del todo. Hay unas. ¿Qué me queda? Todas estas esas. Ok. Todas estas esas. ¿Cuántas casas quedan? Cinco. Dos. No. Adiós. Cubes. No. Adiós. No. No se lo las que necesitábamos. Mierda. Eh... Paras. Y una jota. Solo porque nos da más puntos. Ay, no. No. Ay, de haber jugado la cura. Necesitamos el multiplicador. Q, Q, Q. Sí, multiplicador de diamantes. Eso es lo que estamos atrasando. Pero. Creo que me jodí. A menos que tengamos la mejor suerte del universo. No. El siete es más grande. De pronto. Vamos a ver. De nuevo. No. Ok. Debole de nuevo. Debole de nuevo. Ay, no se están saliendo buenos jokers el problema. Solo nos salen malos jokers. Adiós. Ok. Falta una... Un as. Un as o una Q o una J. Oh, diez. Ok. Lo que sea que saliera. Pero que saliera un par. Sería... Era muy bueno. Excelente. Listo. Ahora, un joker que me sirva. Sería lo ideal. Un joker que nos ayude a arrancar. Ficha si tengo par. Comprémoslo. Una tienda gratis, sí. Muy bien. Muy bien. Ficha si tengo par. Doble par. Obviamente sería la solución a todos nuestros problemas. Por ahora, descartemos todo lo que no es par. No sé. Siento que voy a haber descartado bien los cinco, sí. Ustedes apestan. ¿Qué hice conmigo? Ok. Par. Descartame el 6. Y la J. No. Doble par. Doble par. Doble par. Doble par. Sí. Descartame el 6. Excelente. Tanto de ahí. Bastante, ¿no? Doscientos. Estoy jodido. De pronto, aquí está. Doble par de J. Eso que me da 50 fichas extra. Aún nos quedó un descarte, ¿cierto? Que nos quedan acá. Dos. No. Tres quedan. Cuatro. No quiero. Sietes quedan dos. No quiero. Nueves quedan dos. No quiero. Dieces quedan dos. Ases queda uno. Descartamos el as. Dos. El siete y el... No, ahí está. El siete. Me salvé, no sé. No creo, la verdad. ¡Ay, me salvé! ¿What? Ahora me salvé. Me molé otra vez. ¡Ay, este paso es muy difícil! Sí. Policromo, dinero. Y tengo que jugar cinco cartas. La mejor de todas las cosas que me pueden hacer ahí. Necesitamos un tres o uno. Perfecto. Adiós, adiós. Mejor todavía cuatro que el tres. Ok. ¿Y ahora me estás dando a joder la vida? Juego. Por favor, déjame jugar. ¡Ah, no! Doble par. No. Un par. O nada. Juego. Nada. Jugar esto. Y ya, ¿cierto? Jugar. Carta alta. Ah, pero juego porque... Descarta un par. Uy, tengo que jugar cinco cartas ahora que lo noto. Ehm... Y tal vez perdí ya. Ah, pero igual... Así es este paso, full riesgo. Sin full riesgo no hay nada. ¡No! ¡La cagué! Tenía que jugar cinco cartas. Soy inmenso. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué tarado! ¡Huy hubiera ganado con eso! ¡Ah, qué triste! Hubiéramos ganado con el púker de ochos. ¡Ah! ¿Qué tengo que hacer tan imbécil? A ver, déjame los colores al menos. Nos falta un color nomás. Un corazón. Chas, hay uno en cuatro que salga y salió. Un, dos, tres, cuatro y cinco. Ahí está. Creo que lista, ¿cierto? Sí, GG. Ok. ¡Ah, qué triste fue! Hubiéramos ganado. ¡Ah! Fue muy inmenso. Fue todo. A mí cortamos cartas rápido. Tonto. Copia. No, espectral. Dame un joker por todo mi dinero. Eso. Oh, destruye cartas y me das dinero. Hmm. Un joker raro, sí. El que clona los otros jokers. Ok. Eh... No es tan útil por ahora. Pero parece que tengamos un buen joker. Me niego a hacer un par de doces. La verdad, no. Eh... Ok, bueno. Color no está tan mal. Pero... Ah, preferiría hacer... Nada, nada. ¡No! Simplemente no. Ok. Una Q o un As. Por favor. Q o As. Rey. 9, 10. O falta una J. Eh... No, 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 no. Vamos a descarte. J. Q o As, please. Q o As. J. No, porque dije J. Me equivoco. Aquí hubiéramos guardado la... La K. Nos hubiéramos salvado. Nos hubiéramos salvado. Miren qué triste. Eh... Ok. No, pero igual. Vamos al monstruo a todo. Full velocidad. Cero pensamiento. Me damos suerte para arrancar con este mazo. Tú me das 5 de oro. Que es más de lo que puedes dar normalmente. Tú me das otros 10. Ok. Tú me das... Spaz. No importa. Excepto porque solo me das un Spaz en la mano. Vémosle así. Voy a ahogar de una vez. Voy a ahogar de una vez. Sí, señor. Muy bien, muy bien. Llegamos a la mitad. Adiós, adiós, adiós. No, vémosle así. Sí, sí. Descartame. 10 J. Q. As. Perfecto. En la escalera. Eso es todo lo que necesitan. Una escalera real. Que es lo más hermoso de todo. No le hay. No le hay. Perfecto. Y aquí viene nuestro poder. Mago. Una carta de la suerte. Necesitamos un Joker. Sí o sí. Una carta bonita. Ok. No importa que sirve si la jugamos. Y si no la jugamos. Uh. Sacamos un Joker nuevo. Ok. El Joker que sea lo que necesitamos. Y tú me das dos Jokers extra. Ok. Tú eres inusual. Gana más dos de multi. Sí. La mano tiene doble par. Y va sumando. Ok. 1 en 4 de chance de mejorar el nivel de la mano jugada. Y tú me das más multi. Saben que pantalones. Como bien espacial. Y vamos a hacer doble multi hasta que se nos acaben los multi. Y vamos a hacer otra cosa. Es que doble multi no doble par. Par, par. Sumo el doble. Ok. Estamos doble par. Doble par. Doble par y ya. Eh. No sé. Ok. Ahí es doble par. Mago. Bueno una de ustedes. Una carta bonita. Eh. La reina de. De diamantes forever. No hay. Oh yeah baby. Y va sumando. Va sumando. Entonces. Es la mano a los doble par. Sí. Mi chance de que sube de nivel. Excelente. Eh. De gratis. Pero bonito. Tenemos hasta dinero. Si descarto figuras me dan dinero. Sí. Una arcana. Puedo clonar. No sí. Eh. No. Dinero. Sí. Sí. Es más importante el principio de esta mierda. Totalmente. Eh. Poker. No. Lo que ya jugué antes se jode. Ok. Se van las casas. Quedan las. El resto. Queda el resto. Queda el resto. Saquemos las. Sí. Que me den jotas. 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 Y Ks. Perfecto. Doble par. Ahí está. Y descartemos esta J. No. Se vuelve un glauza. Descartemos este J de una vez. Excelente. Sigo sumando. Pantalones. Doble par. Mazo de doble pares. Muy bien. Muy bien. Vamos a jugar tanto doble pares como sea posible. Para subir más tu multiplicador. Tanto como se pueda. Adiós. Perfecto. Con esto deberíamos ganar. Por si las moscas sacamos el 4 también. Perfecto. GG. Lo que no creo es funcionar es el espacial. Maldita sea. Necesito que me lleves al espacio. Como dice tu nombre. Aquí todo. Ok. Lo que haces tú. Las tercias multiplicador por 3. Pero no. Estaba haciendo es cuartas. Bueno. Doble par. No tercias. Tú me das. Ok. Cartas gratis. Chance de. De una en dos. Ok. Necesito el Joker que hace que las chances se suban al doble. Cartas. Dame la barata. Un 9 o un 4. 9 de dinero. 4 de multiplicador. Dame el dinero por ahora. Y de Blade. Necesario. Obligatorio. A ver. Restuye una carta y agrega tus dos haces. O. Un sello morado a una de tus cartas. Sí. Más carta de tarot gratis. Se me das. Como 20. Sí. Dame. Dame. A ver. Seguimos con los doble pares. Doble par en mano. He de jugarlo. Siempre. Por ir a negar. Entonces. Si. Gana 5. A ver. ¿Cómo le hacemos? ¿Qué me da puntos? La única carta que me da puntos es esta. De hecho. Y tú. Suma el doble de los 4. Ok. Descartamos estos dos también. Vamos a ver. ¿Cuándo nos da esto? Voy a dar como 1000 por lo menos. ¿Cierto? Uh. Subió el doble par. Excelente. 1500. Nada mal. Descarta. 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 Debo jugar 5 cartas. Que no me vuelva a joder como ahorita. Nueves hay muchos. Así que no descartaré. Haces también. Hay bastantes. Jotas también. Voy a descartar el día solo para que fluya el mazo. Necesito que me salga la carta. Las cartas que quiero descartar. Ok. Par nueves. Si voy a descartar. A ti. A ti. A ti. A ti. Y la Q. Sí. Sí. Descartar letras. Es importante. Debería descartar otra cosa. No. Pero bueno. Doble par otra vez. Lástima. Lástima. Que nos faltó ahí un poquito. Tengo que jugar 5 cartas. Perdí. Por no jugar las 5. Mierda. ¿Cierto que sí? Sí. Ay. Cerebro. Por favor. 5 cartas. Me voy a descartar. A ver. ¿Qué haces tú? A ver. Una carta de juego aleatoria con una al azar. Con un sello al azar de tu mano. Ok. Esa está muy buena. Dos del tarot. Ok. Muerte. Diamantes. Vidrio. Adicional. Hagamos diamantes. Diamante. 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 Y. Que este 2 sea otro azar de diamantes. 10 de oro. En vez de 5 que me daría normalmente. Adiós. Y las espasas. Que bien que no eran diamantes. Que bien que no hice diamantes. Espasas. Eh. Ok. Adiós. 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 Tengo un par acá. Pero no es mucho. Más bien prevería color. ¿Cierto? Es como la Q. No. Quedan bastantes. Uh. Shit. Adiós. 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 Uh. Ya tengo que por los tréboles. De hecho. Falta un trébol nomás. Adiós. Adiós. Sí. No salió el trébol. Eh. Tengo que intentar doble par. ¿Cierto? No tengo nada más en mi mano. ¿Cuántos ochos me quedan? Tres. Tres. Siete. Cero. ¿Qué jugo es? Una. Ok. Adiós. Un póker no salva de pronto. Aunque lo dudo mucho. Otro doble par. No. Juego. Me torturas tan terriblemente. Bueno. Hasta ahí se arrancamos. Pero cagados del todo. Más cagados no se puede. Ni siquiera yendo. Ok. Par normal. Vale. No. Reinicia. Eso. Eso. Eh. Tú me das. Otra vez. Talón. Excelente. Ahora me das. Suerte. Cero de dinero. Tréboles. A ver. ¿Qué hay en el boss? Descarta. Ok. Sí. Trébol. Eh. Tréboles. Tréboles. Sí. Y. Una carta de la suerte. El ocho de la suerte. No sé. Me parece que va a ser muy útil ese ocho de la suerte. Esto me hace un joker raro. Ok. Ahí salió el ocho de la suerte. Inmediatamente. Qué hermoso. Eh. Estamos un cinco o un ocho. Me gustó. Creo que no se nos da para ganar. Ok. Bueno. No sé. Tal vez no. Si no. No importa. O sea. Llegamos al boss en cinco segundos. Más de último. Y. Please. Please. Dame muchos puntos. Por favor. Ni tantos. Oh mierda. Estoy jodido. Ok. Al menos. Acá tenemos otro. Otro. Full house. Es un poco terrible. Pero. Ahí está. Y. Ok. No necesitamos tantos puntos. No son tantos. Nos salvamos. Nos salvamos. Uy. Estuve demasiado cerca. No me gusta pasar tan cerca. Ahora si necesitamos un joker que nos salve el culo. Porque ya llegamos adelante dos. Ok. No que me hagan dinero. Tercia. Multiplicador por tres. Necesario. Más sobre tercias. Ok. Tú me das una que necesitamos también. Que me das negativo a un comodín y menos mano. Oh. Selló azul a una de tus cartas. Vamos a ver cómo nos va con eso. Tercias. Tercias y tercias. No salen un par de nada. Así que se van las cartas malas. Que vengan las buenas. Se van las cartas malas. Jotas tengo. Normal. Así que adiós. Vengalas buenas. Adiós. Ok. Un par de tres. Ok. El ocho se queda. Trio de haces. Mierda. Trio de haces. El trio de ocho también. Creo que ni es así. Ok. O tal vez sí. Por tres. Multiplica por tres. Tiro la jota y el cuatro también. Pero no tiene un chance de salvarnos. ¿Quién sabe? Ese ocho multiplica. Es de la suerte. Oh. Por Dios. Ya, baby. Nos salvamos. Nos salvamos. Pero no por mucho. Necesitamos dinero con urgencia. Acá carta jugada. Cuenta. Sí. Sí, porque. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues yo lo digo. No me enteras. Porque necesitamos más puntos, ¿cierto? Más puntos. O sea, tercia y otra cosa. Extra. Es bueno. Siempre bueno. Ah, bueno. ¿Por qué? Ahí está una tercia. Y el nueve. El seis. Cuenta para la puntuación. Esto es súper. Ni siquiera nos dieron tanto. Ah, verga. ¿Quién sabe? Todas cuentan, pero no hay ninguna mano que ve multiplicador. Uh, mierda. Si no eres una, cagamos. Y si no eres, igual. Ah, shit. Otra más. Ok. El mazo negro está bien difícil. Es muy difícil para comenzar. 15 de oro, por favor. Un policromático también necesario. Y siempre tiramos. Termina haciendo lo mismo. Ya no saca hasta el boss sin... Sin jugar dos primeros manos. Es muy extraño. Muy extraño. Ah, la verga. Este par de cinco. Apesta. Eh... Nos falta que un as. Ok. Y ganar. También. Nos falta todavía bastante. Eh... Please juego. ¿Qué nos falta? Un 10. Quedan tres 10s. Tenemos que intentarlo, ¿cierto? Mientras más descartemos, más chance de que salga el 10. Y si no, pues... GG. Uh. Y tengo el 10 deshabilitado. De pronto no lo logramos. Que es lo más triste de todo. Oh. Estuvo cerca. Pero bueno. Dinero y Joker policromático de entrada. Y es un Joker de tercias. Está bien. Otra vez vamos por las tercias. Dame otro Joker que sea medio decente, por favor. Las figuras me dan multi. Es bueno. Cuando selecciona la ciega, gana más tres manos y pierde todos los descartes. Ok. Quedo con seis manos en vez de descartes. Ok. Suma la multi la cantidad de veces que se jugó la mano. Se puede jugar solo una mano por Air and Air. Pero igual tampoco. Hmm. Figuras. Dame este Joker. Dame este. Si tenemos otro multi extra. O sea que acá tenemos dos multis. Tres multis. Y de pronto esto nos da dinero, espero, ¿cierto? Esa es la idea. Que ganamos con menos manos usadas. Dos Jokers más. Y tú me das dinero. No, no, no. Necesitamos tiendas todavía. Entonces que necesitamos tercias. Tercias, tercias, tercias. Tercias para hacer doble multi. Eh, adiós, adiós, adiós. No, no puedo descartar. ¿Tengo? ¿Yo no tengo manos? Ok, verdad, verdad, verdad. Hmm. Que raro, ¿no? Tres, nueve. No. Tengo casi una escala. Adiós, adiós. Eh. Igual tenemos muchos puntos todavía. O sea, tenemos muchos múltiplicos. Así no se active este más doce. Tenemos otros multis interesantes. Creo. ¿Sí ven? ¿Sí ven? Ok, ok. Ahora entiendo cómo funcionas. Tú das dinero. Tú das dinero. Más diez multi por cada jugada. Y menos diez por cada descarte. Ahora me da cero. Pero aquí están los multis. Me da... Me harías un más seis de multis de entrada. Eso es lo que das. Eh... No. No, no. Vamos a ir a salir acá. O algo decente. Muerte. Clonamos un acá de pronto. Un as. Trebles. Eh... Sí, copiamos este as. En vez del seis. Esquero, una, a la derecha. Ok. Cómo le di. Tú me das tres de oro. Qué terrible. Prefiero pelear. Me das más. Eh... No se me olviden. No tengo descarte. Entonces tengo tercias con multi. Pero solo tengo mal. Así que hagamos un doble par. Igual tengo mucho multi. Bueno, no es que me dé mucho, pero... Tercias era legal. Aquí hay una carta alta. Cierto, sí. Este de mí. Igual si quedamos en esta mano, ya tenemos suficiente para ser felices. Doble par de no, no. Estoy buscando un as. Y aún así tal vez no nos dé con el as. ¿Qué lo más trae este? Par, par. Ok, ya me está dando miedo. No quiero salir un as. ¡No! Eh... Quedan más Qs o Ases. No. Quedan más, más Js. Otra de más. Pero no, pero es que... No sé. Estoy jugando como muy mal o me estoy arreglando demasiado. No sé. No sé qué sucede en mí. ¡Mala suerte! No salió ni una sola tercia también. Me quedé con esas tres millones de días y nunca ni mierda. Ok. Última de hoy. Última con esta. Este más o negro está muy difícil. Ay, le da el botón equivocado. Este más o negro está difícil. Pero me gusta bastante. Tú me das... Es que me dan esas tan buenas. Dos caras de tarot. No las puedo rechazar. Fuerza. Son las Qs. Eliminamos el dos y el cuatro. Y arrancamos con un poder. Tú me das algo que no me gusta. Deble. Ahora, detemos... ¿Qué? Dos full houses. Sería lo de... Bueno, color también está cerca. Nah. Ok. A más de que como tengo tantas Qs. Ok. Poker de cuatro. Es de cinco, digo. ¿Cuánto me dará esto? No tengo ni idea. Siete de multiplicador. Sí, es muy poderoso. Buena suerte ahí. Ahora, ¿qué me diste? Si el primer descarte es una sola carta, la destruye... Ok. Necesario. No, no, no. Dame la carta. Sí, dame la carta. ¿Qué me diste? Carta de la suerte. Dinero. Muy poco. Seis K. Sí, una K de la suerte. Y empecemos a descartar. Hay que sacar todo lo que no sean Ks de nuestro mazo. Va a ser un mazo de reyes. Sí, entonces descarta el tres. Necesitamos más descartes. Eso es por otro problema. Este mazo tiene pocas descartes y de lo demás. Mentiras, no. De una vez, un full house de Ks. No está nada malo. Puedo hacer mejor un póker de Ks, pero... Oh, me descartas. Ok. Ah, pero no necesitamos tantos puntos. Y ya tenemos el otro full house en la mano. Prácticamente. Acá todavía dan dos Ks. Ok. Búsquamela. Espérame. Dos Js. Es lo mismo. Prácticamente. No le hay. Necesitamos más manos y más descartes. Es nuestro mayor necesidad en este momento. Bueno, al menos sobrevivimos la primera apuesta. Que es la más difícil de todas, me parece. Con este mazo por lo menos. Más 15 de multi. Por eso descarto. No. Esta me la banana. Tú me das el 8 de oro. Terrible. Descarto el tres. Descarto hasta cinco. Ok. Banana, confío en ti. Banana, confiamos en ti. No te rompas. Uh, no se rompió. A salvo, sí. Una en cuatro de chance. Gross Michel se llama. Una mano necesaria, por favor. Por favor. Y... Sieca. Escalera. No, démosle ahí. Lo menos es que tú me das dinero también. Es que está buena esta carta. Adiós, cinco. Siete, ocho, nueve, diez, jota. Ok, acá hay una escalera, ¿cierto? Sí, señor. Fuémosla. Perfecto, perfecto. ¡Ay, no! ¡Nasí que viva! ¡Ay, Dios mío! Se va a romper eventualmente. Va a ser tan terrible. Tú me das una mano más grande. Dame la arcana barata. K es lo que quiero. Versátil. Carta de piedra. Tres de piedra. Son putos. Son más putos que el tres. Dole. Si llega a estar grande. Tres milcientos puntos. Vamos a ver cómo nos va. Si se rompe esta... Vanana creo que cagamos del todo, pero... Tal vez no. Tal vez no. Cinco. Se va, se va, se va. Le damos una... Ahí está la escalera. Please, que sea suficiente. Que no se rompa mi banana, por favor. Tampoco. ¡Oh! Perfecto. No fue suficiente, mierda. Ok, tengo varias manos. Así que juguemos esta basura. Momentamente. Jotos me quedan dos. Diez quedan dos. Ocho quedan tres. Quedamos con el ocho. Seis quedan pocos. Ok. Me quedo con el ocho. Ok. Y ganamos. Ok. ¡Uf! Estuve cerca, pero... Y la banana sobrevive. Que es lo mismo importante. Que la banana no se vaya a romper. Duró un rato. Es algo bueno. Ok. Todo es más barato. Necesario. Otra arcana barata. Por favor. Muerte. Copio una caca. ¿Cuántas casas tengo? Seis casas. Podríamos tener siete. Sí. Y todavía no se siente, pero... El mazo está desinflando. Se mete multis y tenemos menos cartas en la... No, no. No le sí. Tú me das una tienda gratis. Necesario. Tú me das dos de tarot gratis. Sí. Un comodín legendario, por favor. ¿Qué haces? Copia. Un consumible negativo. Ok. Interesante. Fuerza para la caja. No tengo cara. No tengo Qs. Once de oro. Carta de acero. Ocho de oro. Dame once de oro. ¿Qué más puede? Ahí no. No sé si los de. ¿Cuánto me pides tus cinco? Esa está grande. Está grande. Descartemos el dos de una vez. Dame mi dinerito. Cuatro y cinco. ¿Cierto? No, la Q. No, tengo casi Qs. J-T tengo. Haces también. Ok. Dame un par de siete. Ah, guaner. Para las otras ropas. Ah, pero es al final de la ropa. Ah, cinco Ks. Esta es la jugada. Oye. Nada me puede parar. Nada me puede parar. Dinero. Ok. Paquete celestial es con la mano más jugada. Que eventualmente tiene que ser la quintilla. Quintilla de color. No sé. Que todo es gratis. Que buena tienda. Ay no. Si le cae la banana. Sería tan terrible. Tréboles. Corazones. Pero igual. No le cayó nada. Una carta. Una K. Sería lo ideal. Please. K, 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 K. Ok. Es un K. Es una K. Puede que se rompa en el futuro. Pero es una K. Dame los jokers gratis. ¿Tú qué lo que haces? Se puede clonar. Y tu escalera. La banana, por cierto. Dame esta cosa. Ya que existe ahí. Siguiente. De pronto. Dos Ankh. Un comodín. Aleator de esto. Y todo lo demás. Ok. No. No, no, no. Terrible. Tú me das 25 de oro. Necesitamos. Más multiplicadores. No puedo irme con esto. Porque pierdo. Creo. Buscamos el ataque que nos falta. Ahí está. No, no más. Bueno, Quintilla. No fue suficiente. Shit. Sí, no fue suficiente. Nos quedan haces. No. Casi nos quedan. Seises. Quedan pocos. No. Adiós. 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 Buscamos la felicidad. Forma de caídas. Forma de caídas. Siete, ocho, nueve, diez. No, nos faltó un seis o una jota. Miércoles. Ok. Carta alta. Ok. Nos salva la piedra, la verdad. Nos salva la piedra. Perfecto. Es que es muy duro saltarse tantas cosas. Por eso necesitamos otro joker multiplicativo. A ver, ahorita después es tú. No estamos copiando ningún consumible, que es lo más maldito. Estaba diciendo nada porque nunca he tenido consumible acá para que copies. Dame fuerza, fuerza, pegazo, no. Una de acero. Dame dinero. Vamos a rolear un poco porque si no vamos a cagar. Dame una acá, por favor. Ok. Full cara de vidrio para que todas se rompan a la vez. Y un rol. Ok. Joker de... Sí. Escalera, no. Tú no sirves para nada. Tú... No. El de las letras. Necesario. Un multiplicativo. Uf. Perfecto, perfecto. Otro rol más. Uh. Emperador, sí. Parar. Vamos a ver, a ver qué sucede. Emperador, maldito, sí. Es un emperador, vea una carta aleatoria. Dos, tengo espacio para los tres. Ok, dinero. Perfecto. No tenía que haber descartado la otra carta ahorita. ¿Qué me haces? Ok, te vas tú. El diablo vea una carta de oro. Adiós, 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 adiós. No. Usamos manos como descartes. Acá hay una mano de algo. Igual tampoco estoy full K, ¿cierto? Así que... Tengo que descartar. Guardemos el diamante para el final, para la carta de oro. Ah, no. Bueno. Sí, voy a copiar a emperadores. Voy a seguir copiando. Oh, shit. Pero sí vamos a copiar a emperadores. Ah, aquí ninguno de ustedes. A ver, un momento. Categoría. Palo. Categoría. Palo. Mmm. La verdad la descarté. Sin querer se me fue el dedo ahí. Ok. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Carta alta. A mis Ks. Esto es un A, sí o sí. Carta de vidrio. El médico de esperanza. No sé si me dé. ¿Eres K? Sí, eres K. Ok. Se rompió. No, GG. Si de pronto todos ustedes un Ks. Ok. Una era K. Pero no. No fue. No fue. Bueno, gente. Nos quedamos por hoy con Balatro. Otra vez perdiendo con el Mazone. Ok. El Mazone está bien difícil. Pero quiero ganar por lo menos una vez con él. No sé. Siento que es el que tiene más dificultad al principio. Pero sí arranca. Uy, sí arranca. Pero bueno. Todo un placer de los por acá un rato. Espero ser divertido. Recuerden darle me gusta al video y además de eso. Nos vemos en la próxima. Chau, chau. Bye. Chau.